Hola, mi nombre es Rodolfo. ¿Estás buscando vender tu casa rápidamente? Bueno, no te compliques más. Leave the Key Home Buyers está aquí para ayudarte. Nosotros compramos tu casa en cualquier condición o situación. Haremos una oferta rápido, pagando en efectivo y cerrando en tu línea de tiempo. No tendrás que preocuparte por costos de comisiones y la mejor parte es que no necesitas hacer ninguna reparación. Compramos tu propiedad tal y como está. Llama al 631-201-5505 o haz un clic en el link abajo para vender tu casa ahorita mismo. Gracias.